Yo soy Víctor Hugo Río, sobreviviente en General Belgrano, soy de San Pedro, provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa para usted este día y qué puede mencionar sobre aquel histórico día? Y acá estamos, lo miramos y lo miramos y no terminamos de mirar nunca. Algo que nunca habíamos esperado, que alguien, un loquito por ahí hay que decirle, porque otra cosa no se puede decir, que se haya puesto a hacer una cosa de esta. Es algo que va a quedar en la historia de la persona esta que lo hizo, de Titi, porque tomarse todo el tiempo que se tomó hoy hace cinco años y le queda todavía un año más porque faltan perfeccionarlo, terminarlo. Y bueno, recordar el momento que uno estaba, dónde estaba, ver los compañeros, la desesperación que teníamos para tratar de abandonar el barco porque se estaba hundiendo. Todas esas cosas te vuelven a la memoria hoy y bueno, muy triste. Usted, en lo que es esta embarcación no réplica del área Belgrano, ¿en qué lugar se encontraba en aquel entonces? Yo me encontraba debajo de esto y hasta acá lo había cortado el torpedo, cortó toda esta parte, la cortó toda. Y esta cadena quedó loca y acá hubo un cabo, un suboficial Ojeda, y se descolgó la cadena, quedó loca y lo vi cuando lo agarra, lo enrolla y se lo lleva al mar. ¿Se vio todo? Sí, 10.000 kilómetros, porque estábamos para abandonar el barco ya. Estábamos esperando la última hora de abandono y cuando miro así para el costado, la cadena hacía a la izquierda mío. ¿Usted estaba parado a dónde? Acá, justo acá en el centro. Estábamos esperando porque el barco estaba semi-hundido así y teníamos que abandonar todos para un solo lugar, porque ahí estaba distribuido Vabor y Estribor para abandonar, pero como el barco ya había quedado hundido para un costado, tuvimos que abandonar toda la banda Estribor. Muy emotivo y, bueno, viendo orgullosos la réplica y, bueno, contento de estar acá, participar en todo esto, en conmemorar esta fecha tan importante para los argentinos. Una actividad que invita a dialogar con los alumnos sobre este tema tan importante para nuestra historia. Exacto, comentarle que, bueno, que un día como hoy 323 argentinos fallecieron, que significó la mitad del número total de muertes en esta guerra de Malvinas y, bueno, concientizar, hacer, refrescar la memoria y, justamente, que no se pierda la memoria y, bueno, honrar a nuestros héroes, por supuesto, también. De emoción verlos a todos los gurises expectantes. Sí, exacto, sí, sí, la verdad es que están bien, reaccionaron como uno esperaba, se los veo argentinos, se los veo bien contentos y, bueno, participando como quisimos y como con la escuela intentamos que estara de presentes. Fuimos de tempranito y ya estaba instalada esperando el paso de la réplica. Vale, ¿cómo no vas a esperar? Es una historia muy grande y muy triste para nosotros, muy triste. O sea, perdimos muchas criaturas, perdimos todo, perdimos una mujer y nadie, nadie, porque nadie hace nada, desgraciadamente, nadie hace nada por esa gente. Granito flameando la bandera, ¿eh? Una emoción muy grande, tengo familiares de Malvinas. Cuando te enteraste de esta caravana, dijiste, tengo que estar de alguna manera. Siempre estoy, siempre estoy, en todos los actos de la patria, por eso. ¿Qué reflexión te amerita un día como hoy, 40 años del hundimiento del área general Belgrano? Mirá, para mí es una emoción muy grande, pero considero que no han sido homenajeados como se merecen. A la sociedad le debemos mucho a esa gente que dejó la vida por nosotros.